Y que no te lo cuenten, no, 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 con los taitas, ven a bailar Vení, 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 bailar Vení, 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 bailar Vení, vení, ven Bóleo, bolizo, bolizo, ¡bien bolizo! No es el traje, es devoción Con la que bailan los taitas el caporal No es la plata, es la pasión Con la que bailan los taitas el caporal Donde sea estamos juntos Siendo la promesa y las guillas que me enamoran Y tu acholita al bailar Donde sea estamos juntos Siendo la promesa y los lobos siempre presentes Eso macho caporal Vení, 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 bailar Junto a los taitas ven a gozar Vení, 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 bailar Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Moruro y en mi tierra, Taitaca, Morán Yeah, Taitaca, Morán Regresando Regresando, conquistando ¡Vamos, Gerardis! Esas chinas taitas Así, así ¡Qué lindos que bailan! Para ti, para ti Besitos pasinos No es el traje, es devoción Con la que bailan los taitas el caporal No es la plata, es la pasión Con la que bailan los taitas el caporal Donde sea estamos juntos Haciendo la promesa, y las villas que me enamoran Y tu acholita al bailar, donde sea estamos juntos Haciendo la promesa, y los lobos siempre presentes Eso macho caporal Vení, 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 bailar Junto a los taitas ven a gozar Vení, 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 bailar Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Noruco y en mi tierra, taitaca morar Yeah, taitaca morar Regresando, conquistando, vamos Charanis Esas chinas taitas, así, así ¡Qué lindos que bailan! Para ti, para ti, besitos pa' ti No es el traje, es devoción Con la que bailan los taitas, el caporal No es la placa, es la pasión Con la que bailan los taitas, el caporal Donde sea, estamos juntos Haciendo la promesa Y las guillas que me enamoran Brinda Cholita al bailar Donde sea, estamos juntos Haciendo la promesa Y los lobos siempre presentes Eso macho caporal Vení, 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 bailar Junto a los taitas, ven a gozar Vení, 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 bailar Regresamos para conquistar Y que no te lo cuenten, no, 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 no En Noruco y en mi tierra, taitaca morar ¡Cantos, mis taitas! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando!